a ya sin ninguno pero nadie se dio como ya sin ninguno tengo que buscarme un par de pesos oye, un par de pesos tengo yo que buscarme un par de pesos a ver que motorita yo en Burú a ver wey ven acá en qué, en qué está esconde el dinero la comida compa que me dé el motor yo soy el hombre más malo del mundo yo soy el hombre más malo del mundo yo lo que te voy a estar hablando me voy a ir ruedas, vayas de ahí muévasse no 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 que tengan valor no 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 No, 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 no.